Bueno, nosotros de verdad tenemos el honor y el, de verdad, y el placer de tener a un gran compositor. ¿Saben quién es? El señor Zenobio Daga Zapaico se encuentra en Canal 21, señores. Bienvenido al programa de costumbres de mi tierra. Ya saben que este programa es en vivo y en directo. Buenas tardes, radio o televisión, oyentes presentes que están viéndonos. Estoy aquí, pues, invitado especialmente para saludar a todas las mamás, campesinos y, mejor dicho, de todo el Perú. Por supuesto, nosotros tenemos el placer y el honor de tener a un gran músico y compositor huancaíno. 21, 31, 75, y quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa huanca huayapa? ¿Qué significa huanca huayapa? 21, 31, 75, y estamos regalando pasión. Señor, señor Daga, de verdad, para nosotros es un honor tenerle a usted un gran músico, un gran compositor, patrimonio cultural viviente de la nación huanca. Y, bueno, usted fue músico desde, ¿desde cuántos añitos? No le voy a decir cuántos años tiene. Bueno, yo soy músico desde la edad de ocho años. Mi papá tocaba por afición el violín, pero a mí me gustó tocarlo y estoy tocando. Ya, usted ha escrito, ha compuesto algunos temas, algunos temas muy representativos de la ciudad incontrastable. También tenemos entendido de que usted ha escrito, ha compuesto una canción, una nomás para Picaflor de los Andes. Bueno, había bastante, pero... La más representativa. No, el tiempo no gana, ¿no? Pero entonces íbamos a grabar. La verdad que apenas grabó, este, conmigo, el himno de Coromayo, Hermelinda. Y, otra cosa quedó, bueno, no se ha grabado, pues, yo soy huancaíno por algo. Le he preparado yo, eso, muy apurado graba con la orquesta Picaflor, este... No, 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 este... Los Alegres del Canipaco. Con él había grabado, claro, me molesté, claro, le resondré, le desprecié su actitud. ¡Vengaates, señor! ¡Entre la locations! ¡Losakinos! ¡Qué ida! ¡Ya se midequias, ¡Ya se midequias! ¡Y os staringan con un chico de pescado! ¡Si se midequias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!